Estamos en el Hermitage en San Petersburgo, Rusia y este es el patio interior del Hermitage en San Petersburgo, Rusia Ahí está la negrita, ya no está El patio interior del Hermitage en San Petersburgo Un museo maravilloso, gigante, alto nivel Una gran colección ¿Qué vimos, Pamelito? Vimos a Da Vinci, Van Gogh, Monet, Manet, Renoir, Rougan, Cezanne ¿Qué más? Degas Vimos también una colección griega, otra colección romana ¿Qué es? La colección egipcia Vimos a Hércules, Vimos a Puc, de la Florita Atenea 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 A Pobre Augusto Vimos Atenea 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 Vimos también las habitaciones de los ZAR, de los ZAR Vimos las habitaciones de los ZAR también Vimos la ropa con que se vestían, vimos las armaduras La colección de armadura, del ZAR De los Zitos de peluchas Los Zitos de peluchas Los Zitos de peluchas ¿Cuánto estuvimos? ¿Como se llora? ¿Como se llora? ¿Como se llora? Estuvimos de 10, no, de 12 a 18 ¿Como se llora? Y no pudimos verlo todo Estamos saliendo aquí en la Plaza del Palacio Esta es la columna de Alejandro Ya se ve el edificio del Almirantajo A la mano derecha Y a la mano izquierda se ve la Catedral de San Isaac Aquí está entonces El Hermitage En el Palacio de Invierno de los ZAR En San Petersburgo Ex-Leningrado Ex-Petrogrado 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 Rusia A orillas del río Neva Última vista Adiós